Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Cocina y Rock and Roll. Hoy vamos a hacer bizcochitos de grasa, como los que comprábamos antes cuando éramos chicos, de los buenos. Ahí vamos. Muy bien, esto va a ser muy fácil. Acá tenemos 500 gramos de harina de trigo común, puede ser triple cero o cuatro cero, cualquiera de las dos. Tienen todos los ingredientes anotados en la descripción, como siempre. Le agregamos una cucharada de sal, no muy llena. Y acá tenemos 150 gramos de grasa vacuna refinada. Vamos a cortar bien chiquita. Y la mezclamos con la harina. De esta manera. Directamente con las manos. La vamos a amasar. Vamos a ir deshaciendo todos los grumos. Que se mezcle completamente. Una vez que esto quedó perfectamente integrado y sin grumos, vamos a preparar 25 gramos de levadura fresca. La disolvemos bien. En media taza de agua. Y la mezclamos de esta manera. Les cuento que ya estoy precalentando el horno, porque esta masa no lleva tiempo de leudado. Las tenemos que hacer y ponerlas directamente al horno. Ese es el secreto de estos bizcochitos de grasa. La levadura es solamente para darle textura. Amasamos con las manos. Y una vez que logramos una masa así, la vamos a dividir en dos partes para manejarla más cómoda. Ponemos un poquito de harina en la mesa. Y la vamos a estirar con un palito. De esta manera. Haciendo un rectángulo. Más o menos de medio centímetro de espesor lo vamos a dejar. O un poquito menos también, porque después en el horno un poquito van a crecer. Aunque no llevan tiempo de leudado, igual crece. Una vez que quedó así, bien finita, lo cortamos con un molde. Si tienen un molde ovalado como este, mucho mejor. Pero si no, lo pueden hacer con un vasito chico o con cualquier molde redondo. Luego le hacemos dos pinchecitos así con un tenedor, a cada uno. Y lo ponemos en esta asadera con un poquito de aceite, para que no se pegue. Perfecto, tenemos el horno precalentado a 180 grados centígrados. Y lo vamos a cocinar 8 o 10 minutos. La masa que nos quedó, la vamos a estirar justo antes de ponerla en el horno, para que no se eleude. Muy bien, pasaron 8 minutos más o menos. Ya podemos ver que del lado de abajo, están bien doraditos. Así que lo podemos cambiar de lugar ahora. Pasamos para la parte de abajo del horno. Dos minutitos más para que tomen color de arriba. Y los tenemos listos. Y miren que lindos que quedaron. Espero tu comentario debajo del video. ¡Buenísimos nuestros bizcochitos de grasa! Gracias a todos los amigos que se suscriben al canal y que comparten las recetas. Esto fue Cocina y Rock and Roll. ¡Salud!